Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Dante Elizalde se despide de Santos Laguna tras 19 años después de casi dos de quedados al frente de Santos Laguna. Dante Elizalde, quien recientemente dejó su cargo como presidente del club, se despidió con un mensaje emotivo en sus redes sociales. El Elizalde, que lideró al equipo durante momentos de éxito y desafíos, agradeció a la institución y a Orle Esports por su apoyo y confianza a lo largo de los años. Queridos Arroba Orle Esports y Club Santos, después de 19 años increíbles, expreso mi gratitud desde el corazón por todo lo aprendido y compartido. Gracias por ser parte de mi crecimiento y vida, los llevaré siempre en mis recuerdos, escribió en su mensaje. Elizalde dejó un legado significativo en Santos Laguna, donde bajo su gestión, el equipo alcanzó un liderato de clausura 2019 con Guillermo Almada como técnico y llegó a la final del Guardianes 2021, aunque no pudo alzarse con el título tras caer ante Cruz Azul. Además, en el plano económico, fue clave en el crecimiento del club, con importantes ventas de jugadores que fueron fichados a bajo costo y potenciados en Torreón. Sin embargo, en los últimos dos años, el equipo perdió protagonismo en el fútbol mexicano, lo que finalmente llevó a cambios en la dirigencia. La salida de Dante se dio en medio de la búsqueda de un nuevo rumbo para el equipo, ahora bajo la presidencia de Aleko y Raragorri. Por otro lado, Guillermo Almada lamenta el despido de Dante Elizalde con Club Santos. Sin duda, el equipo de Santos Laguna vive una nueva etapa a nivel directivo en medio de sus peores crisis deportivas en la liga. En el presente torneo de apertura 2024, al colocarse en el fondo de la clasificación, al borde de su eliminación, ante el cambio de la presidencia de los guerreros, el entrenador Guillermo Almada no se olvidó de su pasado en la comarca lagunera y le deseó lo mejor a Dante Elizalde. En sus futuros proyectos dentro del fútbol mexicano, en entrevista ante los medios de comunicación. Es una gran persona, tuvimos mucho tiempo colaborando cuando estuvimos en Santos Laguna. La familia, así que le tengo un gran aprecio a su persona y a su familia, que esperemos que encuentre otro lugar dentro de la organización que también lo haga feliz, expresó. Además, el técnico de los tuzos del Pachuca habló sobre la gran responsabilidad que le ha llegado en el inicio de su carrera. Como directivo de Santos Laguna, en el presente torneo de apertura 2024, Aleko y Raragorri es una persona del club, muy hincha de la institución y muy capacitado para tomar las riendas de Santos Laguna, declaró. Por último, Aleko y Raragorri habla sobre la multipropiedad y la posible venta de un equipo. En entrevista exclusiva en línea de cuatro, al hablar de la multipropiedad de equipos en la Liga MX, el nuevo presidente de Santos, Aleko y Raragorri, a pregunta expresa de David Filtenson sobre qué equipo vendería el grupo Orlegy en caso de ser necesario, fue enfático en su respuesta. El grupo ha demostrado con hechos tangibles cómo hemos transformado regiones, cómo hemos transformado los clubes a través de inversión e infraestructura. Pero yo estoy enfocado en el Santos, en cómo regresamos la felicidad a la laguna, cómo regresamos esa identidad que yo conozco, que la hay, pero la tenemos que devolver. Palabras a las que Filtenson rápidamente replicó con un, o sea, se vende el Atlas. Y sería una respuesta lógica de tu parte. Ante esto, el flamante directivo lagunero negó que esto pueda suceder en algún momento. No, para nada. Yo estoy en una etapa, en un ciclo, en la cual necesito enfocarme en el club, en el club Santos. Fulminó. Actualmente ocupa el lugar 16 con 9 puntos, apenas uno más que Santos Laguna, lo que lo convierte este partido en un choque clave para ambos equipos, ya que una victoria podría significar una inyección de ánimo y la posibilidad de escalar posiciones. Mientras que una derrota profundizaría aún más la crisis que ambos atraviesan, el partido entre Santos Laguna y Pachuca será clave no solo para los guerreros, sino también para los tuzos, ya que ambos equipos necesitan desesperadamente sumar puntos en esta recta final. Santos también sufrirá las ausencias por lesión de jugadores clave como Santiago Núñez, Anelson Santamaría y Héctor Alquín. A esto se suma la preocupación por Ronaldo Prieto, quien salió del partido ante América con un problema muscular y la expulsión de Ismael Gobea. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.